Si necesitas un certificado de eficiencia energética, estás viendo el vídeo correcto. La cosa va por letras. Se da una A a las viviendas más eficientes y una G a las menos. Si estás pensando en vender o alquilar tu inmueble, debes saber que ahora es obligatorio tener esta certificación. Tener una certificación alta te ayudará a que el precio del inmueble sea mayor, pero con una certificación baja el precio disminuirá. Para tener este certificado, un técnico acreditado visitará tu inmueble y según los parámetros ya establecidos, asignará una etiqueta energética válida para los próximos 10 años. ¿Cómo elegir al mejor técnico? Auditoresenergeticos.info es un distribuidor de certificados a precios competitivos con técnicos profesionales repartidos por España. Solicita presupuesto en nuestra web. Entra a auditoresenergeticos.info y solicita tu certificado hoy mismo.